Al menos 224 especies de aves han sido reportadas en la bocana del río Jiboá en El Salvador, incluyendo una decena de ellas que realiza migración de larga distancia. Dichas aves viajan desde lugares como Río de la Plata y la Patagonia, en América del Sur, hasta la tundra canadiense de América del Norte. Pasan por la bocana del río Jiboá para alimentarse un poco y luego seguir su camino. Durante la temporada seca en El Salvador, la cantidad de plástico es poca. Sin embargo, eso cambia con las primeras lluvias cuando de los municipios de Cuscatlán, La Paz y San Vicente son arrastrados por quebradas y arroyos todos los desechos plásticos flotantes, desde botellas de bebidas hasta frascos vacíos de agroquímicos. El caudal deposita esos plásticos en la bocana que, con la siguiente tormenta y repunta, terminan de ser arrastrados al mar. Toda esta contaminación es una amenaza directa a especies que ya están catalogadas en algún grado de peligro de extinción, además de ser una amenaza a nuestra propia salud. Con imágenes e información de Julio César Acosta, este es un reporte de la prensagráfica.com.